Teniendo en cuenta factores como la raza, el tamaño y la edad, es como se determina cuánta cantidad de alimento consumen los perros. Hoy, en Información de Interés, traemos algunas recomendaciones para que estas mascotas se mantengan en un buen estado de salud. ¡Suscríbete al canal! Para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Entre los primeros aspectos a tener en cuenta es en qué etapa de la vida se encuentra el animal, es decir, si el perro todavía es cachorro o si ya es adulto. Esto va a determinar cuánta comida debe consumir. Por ejemplo, si tenemos un perro ya adulto o un adulto se considera a partir del año aproximadamente, ya su alimentación va a variar y va a pasar de una a dos veces al día. Esto de qué va a depender, va a depender del tipo de alimento que le estemos dando. Recordemos que ellos en la naturaleza cazan una o dos veces al día dependiendo de la presa. Entonces, si de pronto cazan una oveja, por así decirlo, no va a haber necesidad de comer dos veces al día porque van a comer hasta quedar completamente saciados. Mientras que si su presa fue, digamos, una liebre, van a quedar con hambre y más tarde, digamos, en la mañana, en horas de la tarde va a requerir volver a cazar para poder suplir sus necesidades metabólicas. Entonces, es fundamental que tengamos claro esto y dependiendo de la comida que le estemos dando, entonces vamos a determinar si le damos una o dos veces. Entonces, si le damos solamente concentrado, lo ideal es darle dos veces y si le damos un alimento como natural, donde tenga mayor disponibilidad de la proteína, se le puede dar solamente una vez. Obviamente, eso va a depender del peso de la mascota. Aquellos perros que durante el día realizan variada actividad física requieren, por ejemplo, una mayor cantidad de alimento. De que la alimentación, lo ideal es que sea después del paseo. Recordemos que naturalmente ellos salen a cazar, que esa caza viene interpretándose como el paseo que nosotros les damos y ya luego de cazar es que comen. Entonces, lo ideal para que mantengan su estatus natural es que siempre, siempre, siempre los alimentemos después del paseo. Así, vamos a evitar también problemas digestivos como torsiones gástricas, torsiones intestinales, porque por lo general en los paseos jugamos con ellos, les tiramos la pelota o salen a correr, se enloquecen en el parque. Y al hacer esto con el sistema digestivo completamente lleno, tiende a darle cólicos o a producir esos efectos que les comentaba de torsiones. Igualmente, se recomienda complementar la alimentación con verduras o pequeños SNAP.